Que ha sido de la joven o que ha pasado con la joven que pues se quejó con el camp de que le habían quitado un sorbetero su carrito y pues mucha gente empezó a hablar y pues empezaron a decir de que la muchacha o la joven había sido expulsada del ITEXAL de que la joven había abandonado el país, de que la joven grababa con un iPhone, de que ella tenía dinero y que aquí caía, bueno en este video le voy a enseñar a usted que fue lo que pasó, a donde es que está ella porque no se ha dicho nada hasta el día de hoy porque le voy a informar a usted pues de que ya el ITEXAL sacó un comunicado diciendo que exactamente pasó con la estudiante y pues bueno aquí le voy a enseñar y también vamos a hablar de que el Paolo Lourdes, mire empezó a decir de que incitar al Salvador de que tiene que hacer otra guerra en contra del presidente Nayib Bukele porque está metiendo presitos y presos ahí a los ex guerrilleros pero vamos a hablar primero de la joven, todos se recordarán pues del Instituto Técnico ITEXAL que fue la estudiante la cual divulgó un video en el cual se mira ella cuando estaba enojada que los del CAM le habían quitado el carrito de sorbete a un sorbetero y pues yo le había dicho a ustedes los que vieron, los que siguen este canal saben que yo les dije de que ella tuvo una, a ver, una denuncia ciudadana válida tenía mucha razón y pues ella simplemente expuso injusticia pues yo les expliqué a ustedes y toda la onda bueno la cosa es que después de eso mucha gente empezó a insinuar que el presidente Bukele le había hecho algo que de parte del gobierno le habían hecho algo porque expuso algo que viene del gobierno lo cual pues nada que ver de hecho este tal justiciero que no sé por qué nunca da la cara había dicho lo mismo tenemos conocimiento que algunos donadores del colegio ITEXAL quieren expulsarla imagínense a la niña valiente que se ha hecho viral como este por cómo responde al presidente Bukele aunque ella solo se ha manifestado como el pueblo de que tienen conocimiento que la quieren expulsar a lo mejor usted hiciera relajate hombre, da la cara también a lo mejor lo ha escondido padre muchacho hombre otros empezaron a decir de que la niña es millonaria, de que la niña grabó por un iPhone o sea decían de que tenía dinero solo porque andaba un iPhone y que venía de un instituto que es caro y que aquí que allá y un montón de cosas que empezaron a inventar bueno este fue tanto así de que la ITEXAL como le puedo decir le puedo enseñar a usted sacó un comunicado diciendo qué pasó con ella bueno aquí puede decir opositores que Daniel descubierto al divulgar información falsa sobre la luna ya que los opositores empezaron a tirar información totalmente falsa de lo que había pasado con la luna dice el Instituto Técnico de Exalumnos Salesianos dice ITEXAL emitió un comunicado donde desmiente a grupos opositores que divulgaron la información falsa sobre la luna bueno se lo voy a leer para que ustedes miren qué es lo que pasó bueno comunicado oficial Instituto Técnico de Exalumnos Salesianos ITEXAL dice ante la reciente información divulgada en redes sociales sobre el estudiante de nuestra institución aclara que el estudiante de quien nos reservamos su identificación para su protección y resguardo sus derechos en ningún momento ha sido expulsada ni sancionada como maliciosamente se ha manejado en algunas cuentas de las redes sociales somos una institución educativa fundada en 1981 con la visión de multiplicar las obras educativas este de San Juan Bosco y cuya misión es formar jóvenes competentes buenos cristianos y honrados ciudadanos así mismo somos una institución que cumple con las leyes reglamentos, normativas y disposiciones que nos competen en la materia de educación pedimos respeto a la imagen, intimidad y privacidad del adolescente y no dar crédito a noticias o información falsa que se divulga en las redes sociales que solo pretenden irresponsablemente difamar y dañar nuestra imagen como institución educativa esto fue firmado el día de ayer, junio del 2024 así de que ahí quedaron los opositores bailando porque ellos lo que decían no Bukele, él anda persiguiendo no que tuvo que abandonar, yo vi un tweet que decía que tuvo que abandonar el país la joven porque se quejó de algo el presidente Bukele no mire, aquí está el comunicado, aquí ellos aclararon de que no la han expulsado no la han sancionado, sigue siendo estudiante de ahí y todo y pues bueno, que bueno que la ITEXAL pues está saliendo a hablar también es bueno de que pues ella se ha mantenido en perfil bajo creo que es excelente, me parece muy bien ya que pues empezó, o sea la denuncia de ella pues hizo que los opositores se aprovecharan y hasta la pusieran en mal y todo yo creo de que la institución haya sacado el comunicado siento que está bien y como les digo, o sea en El Salvador se protegen también los derechos de los que son las personas menores de edad y pues la denuncia que ella tuvo como yo le dije a usted fue 100% válida y la niña tenía 100% razón de lo que estaba pasando hablamos de otro tema mamita y pasemos al Paolo Lourdes de que hasta donde yo entiendo se había escapado del país porque le habían puesto ahí una orden de detención y creo que había abandonado el país bueno, la cosa es de que generó noticia ya que él está incitando a otra guerra bueno, la cosa es que Dario La Huella dice Paolo Lourdes llama a la insurrección contra el gobierno hay que tomarlo como declaración de guerra sentenció Lourdes, esto no sería la primera vez que Lourdes le declara la guerra a la administración actual pero sus intentos han sido en vano ¿y qué fue lo que pasó? bueno, lo que pasó fue de que la prensa gráfica sacó hay un tuit donde se miraba a Talino Montano que ha sido entregado bajo custodia en el hospital médico quirúrgico dice en San Salvador para ser asistido por sus múltiples enfermedades el gobierno lo ha señalado de planificar atentados su familia asegura que reciente sufrió un paro cardíaco y todo aquí y todo bueno, la cosa es que Paolo Lourdes le hizo el corazoncito así le dolió ver ahí a su cherada ahí de que bueno, la cosa que dijo exhibir así a uno de los jefes militares más importantes jefes militares o sea, desde el momento de que de que vos ves un viejo ahí, un viejito y escuchás jefes militares o sea, te vienen malos recuerdos o sea, desde ahí la regó Paolo Lourdes ahí te vienen unos recuerdos del conflicto armado o sea bueno exhibir así a uno de los jefes militares más importantes de la guerrilla imagínate cómo lo dice de la guerrilla ay hombre, tan orgulloso estamos de la guerrilla en El Salvador tan orgulloso está el Paolo Lourdes que la guerrilla es una bofetada para cada uno de los ex guerrilleros hay que tomarlo con declaración de guerra o sea, el Paolo Lourdes diciendo mire, si los meten a estos hagamos una guerra mire es que Paolo Lourdes ya es un viejito, hombre estos viejitos piensan que todavía estamos en 1980 de que pueden ir allá a traer varillas y están viejitos, hombre no pueden hacer nada pero bueno pero mire, ahí está usted es que no lo está viendo y que no era el Paolo Lourdes de que se juntaba con los pandilleros todos los jefes de las pandillas están ahí y quién estaba siempre con ellos Paolo Lourdes no, si a este siempre le gustó siempre le gustó le gustó ver hecho leña al país porque es alemán el men le gustó ver el hecho leña al país le gustó ver el país en guerra porque solo se ponía en su escritorio escribir columnas para el diario de hoy y todo y ahí está ahí lo está viendo de que hay que declarar la guerra porque pobrecito está metiendo este preso a todos estos guerrilleros que no hay que y mire ve con quienes juntaba con razo ahora entiendo por qué si este es lo único que quiere a este lo que le gustaba era el conflicto armado le gustaba ver el Salvador lleno de pandillas y no lo está viendo ahí y pues ahora bajemos del tema y pues bueno mire este el presidente Nayib Bukele sube de posición y todos conocen este la encuestadora Gallup de que hace encuestas en todas partes de Latinoamérica dice aprobación de la gestión presidencial el presidente Nayib Bukele como usted lo está viendo ahí subió a un creo que estaba en 86% creo el presidente Bukele sube a un 92% de aprobación de aprobación del pueblo salvadoreño usted lo puede ver aquí seguido con el de Luis Alibaner Rodrigo Chávez y todo entonces aquí están los presidentes más aprobados yo creo que o sea el que le sigue que es el de República Dominicana o sea el segundo tiene 66 o sea mira la diferencia entre 66 y 92 o sea el segundo lugar está bien lejos para que se den cuenta de que el presidente Bukele ha hecho las cosas bien no como está diciendo la opositora aquella de que de que no llenaban los que el presidente Bukele no atrae las masas y que no llena ya de que la plaza la vieron vacía dice el pueblo Nayib y su gente dejó de llamar a concentraciones porque tampoco llenan plazas el presidente con sus altos niveles de popularidad y su movimiento tampoco te llenó una calle son pasmados pues o sea de verdad son pasmados yo vi la plaza llena celebrando no no cura usted bajo palabra de honor ser fiel al mandato del pueblo protegiéndolo de cualesquiera obstáculo o amenaza y asegurando un mejor porvenir para los salvadores así decían no que no llega que no y mire los números no mienten y Gallup es una institución conocida pues por por hacer encuestas en todas partes de de América y pues esta fue realizada en mayo en mayo del 2024 fue realizada donde se le preguntaron a ciudadanos de todos los países sobre su presidente y mire el 92% bueno y entonces déjenme saber usted que opina hombre ahí quedan peinando la gata bueno y entonces muchas gracias por la vista este día recuerden una cosa que Cristo el Señor está esperando que tú vengas a recibir la denuncia y nos vemos hasta el próximo video bye bye